Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero amplía la información. La licenciada Karen Fischer Pivaral y el licenciado Giovanni Frati presentaron una denuncia penal contra los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Departamento de Informática y las empresas Datasis y Podernet. Muchas gracias, solo quisiera agregar que también vamos a denunciar por las anomalías existentes que fueron denunciadas por guatemaltecos públicamente y las actas originales que llegaron al sistema de cómputos del Tribunal Supremo Electoral a las 12 menos 5 de la noche, el día 25 de octubre. Muchas gracias. Por las múltiples irregularidades que se desarrollaron sobre el software para la transmisión y sumatoria de datos.